Claro, no, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Vale? No. ¿Qué más habla aquí? Mira, me da miedo a todos los otros, todo eso de ellos. Siento una tranquilidad inmensa. Y no siento temor a lo que está perdoniendo. Estoy tranquilo. Me han dicho que el procedimiento va a ser una sedación lenta primero para que tenga tiempo de ir despidiendo. Y ya después va a enrayar la inyección de la eutanasia. Y ya después va a ser una sedación lenta primero para que tenga tiempo de ir despidiendo. Nosotros ya la vida terminó hace mucho tiempo. Que por favor analice mi caso, no solo el caso mío, es de muchas personas que estamos solicitando. Listo. Y en su tesis o terminación, por favor, aprueben la que es un beneficio para todos los pacientes. Y en su muerte tuvo un accidente en la tractómula también, ¿cierto? Fue un tema complicado, enfrentarse a la justicia, enfrentarse a los partidos políticos, enfrentarse a la religión y enfrentarse a muchísima gente con poder siendo alguien que solamente tenía los medios de comunicación. Es una causa dynamics. Y en frente, en un albertador, por favor, evil. Y realmente desayunaste eso. Corte yikes. No, 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 no. No, 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 no. Cortico y dale, no puedo escuchar. Gracias por ver el video.